Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Gracias por acompañarnos a esta hora a las 8.34 minutos En una edición más de Noticias Alive Nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Hoy lunes 7 de octubre del año 2019 Es un placer acompañarles Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones En este día antes quiero invitarles a que comparta esta transmisión en vivo Recuerde que de esta forma No solo usted se está informando Sino que también todos sus contactos en las redes sociales De esta forma nosotros logramos llegar a más personas A más nicaragüenses que necesitan esta información La fotografía que aparece en pantalla Corresponde a Juan Francisco Dávila Un periodista originario de la ciudad de Esteli Que trabaja para Radio ABC en ese departamento Y que también es el corresponsal para Canal 10 Hoy queremos solidarizarnos con el periodista Juan Francisco Dávila Por lo que ha ocurrido la tarde, la mañana y tarde de este lunes Porque paramilitares armados lo apuntaron Con un arma en la cabeza Y no solamente eso Sino que también le arrebataron todos sus equipos de trabajo Esto ocurrió cuando Juan Francisco Dávila Regresaba de la procesión o de una procesión católica en esa ciudad El periodista colaborador también de la Radio ABC Se dirigía a las instalaciones del cuerpo de bomberos en ese lugar Donde irrumpió un grupo de paramilitares que lo intimidaron Y le quitaron un bolso que contenía sus equipos de trabajo El periodista narró que estaba en la sala de máquinas en el cuerpo de bomberos Conversando con Carlos Cruz, un bombero En un lapso de 15 minutos aparecieron dos civiles que saludaron a Carlos Y después se dirigieron a él diciéndole que querían hablar con él Juan Francisco Dávila narra que consideraba que era una broma Hasta que le alaron su bolso y como él se negó Entró un tercero que escoto dice en su narración Y sacó un arma y se la puso en la cabeza Entonces entraron los bomberos a defenderlo Pero también los apuntaron a ellos Relató Juan Francisco Dávila Un cuarto civil armado intervino y le arrebató el bolso y se lo llevaron De acuerdo a la narración del periodista dice que también tenía 12 teléfonos Sacó uno de ellos para comunicarse con la policía e informar de lo que estaba ocurriendo Otro civil se regresó y también le quitaron su teléfono celular Esto fue lo que ocurrió la mañana y tarde de este lunes con el periodista Juan Francisco Dávila A quien enviamos nuestra solidaridad por lo ocurrido en este día De esto vamos a cambiar de información porque se ha hecho viral Ya en las redes sociales lo que ocurrió este día en la procesión de San Jerónimo en Masaya Mientras observamos las imágenes Los pobladores de Masaya abuchearon y también lanzaron botellas al comisionado Ramón Avellán En repudio a los señalamientos que desde abril del año pasado Se le achacan a él sobre el asesinato de varios manifestantes en Masaya Les dejamos este video que ya es viral en redes sociales Y para que vean la forma en como los pobladores de Masaya Abuchearon a este comisionado que es autoridad policial en nuestro país Y noticias ¡A la mierda! 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 Darío Noticias Gracias por seguirse informando con nosotros El gobierno de Nicaragua dijo a la CIDH Que dio por cerrado el caso de la quema y destrucción de Radio Darío Porque supuestamente el propietario de este medio de comunicación Se negó a hablar con agentes policiales que llevaban a cabo la investigación Es por ello que el director también de Radio Darío Aníbal Toruño Procederá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Para demandar al gobierno de Nicaragua por la destrucción y quema de este medio el 20 de abril del año pasado Darío Noticias El pasado 20 de septiembre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación para responder sobre denuncias de abusos y acosos en contra de periodistas En ese documento se plamó la respuesta del estado de Nicaragua a la CIDH ante la audiencia convocada Para tratar el otorgamiento de medidas cautelares al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío A Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y esta semana Así como a Sergio León director de Radio La Costeñísima En defensa de sus políticas de represión el gobierno alteró la narrativa sobre los hechos ocurridos el 21 de abril en León cuando para policías el FSLN llegaron a la emisora para prenderle fuego junto a 12 personas dentro del local que quedaba al costado oeste del parque Posada del Sol De acuerdo a la versión del gobierno grupos de delincuentes vandálicos y terroristas armados y encapuchados incendiaron la radio y dos personas que trataban de evitar que se le causara daño al local murieron por quemaduras Además el informe oficialista dice que el propietario de Radio Darío rechazó denunciar y dejarse entrevistar por la policía por lo cual se nombró a un investigador de oficio en este caso a Walter Gonzalo Fernández Vanegas Quien estaba al frente de las investigaciones hasta su cierre definido por la ley de amnistía aprobada en junio de este año Para Toruño lo que el gobierno busca es esquivar su responsabilidad y no resarcir los daños económicos que superan los 850 mil dólares por el incendio de la radio La destrucción del edificio, equipos de transmisión de oficina y en seres domésticos De acuerdo a Toruño el régimen también busca dejar en la impunidad a los dirigentes de la violenta organización denominada FSLN Que ejecutaron el atentado en el que murieron dos de sus parapoliciales al estallarles la pólvora y el combustible con el cual querían hacer volar la emisora con las 12 personas adentro Incluyendo al mismo propietario Aníbal Toruño Por esas razones se dijo el periodista han elevado la denuncia del atentado ante la CIDH y lo seguirán haciendo e impulsando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y a cualquier otro tribunal donde se pueda encontrar justicia Darío Noticias Recuerden que este y otros contenidos informativos usted puede apreciarlo en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Continuamos informando Ya esa noticia que este lunes 7 de octubre ha regresado al país el joven Lester Alemán tras permanecer un año en el exilio Pero cuáles fueron las razones que motivaron al líder estudiantil a regresar a Nicaragua A continuación en estas declaraciones la respuesta Darío Noticias El motivo en todo caso es continuar con lo que nosotros iniciamos y que aún no finaliza En realidad sabemos que Nicaragua no está normal porque tenemos aún presos políticos También sabemos que Nicaragua no está normal porque la represión se vive día a día Y sabemos también que Nicaragua no está normal porque en todo caso ustedes corren peligro como periodistas Nosotros como estudiantes y la población en general Nosotros sabemos pues que si estuviera normal tengo claro que quien vendría a recibirme fueran mis padres Y tomaría un taxi y me voy para mi casa Lester, ¿por qué regresar ahora? Bueno, esto es una decisión sumamente personal Cada quien es dueño de sus propios miedos, responsabilidades Y nadie tiene por qué influir en ellas Regreso ahora, creo que el tiempo me lo da Lo analicé mucho Es una decisión muy personal La que le consulté a mi familia Y a mi familia que me dio abril En este caso los muchachos que hoy están aquí Es una decisión también que, sé, vuelvo a tomar parte de los espacios donde yo estaba Regresar al país en medio de la inseguridad En medio de que para mí nunca va a haber condiciones Eso lo tengo muy claro ¿En este modo? El miedo se administra Y lo que yo sí siempre pienso es que el miedo no debe inmovilizar Y el miedo no debe condicionar las decisiones ¿Cuál sería? Es una decisión sumamente personal Yo estar aquí, al estar aquí, yo no estoy animando a nadie a regresar Los miedos, los riesgos son distintos Y cada quien debe asumirnos Aquel que pretenda regresar Contará con nuestro apoyo Aquel que nos pregunte El que decida no regresar También tiene el respeto y el apoyo de todos nosotros Porque las condiciones no las hay No hay condiciones porque no se garantizan los derechos De los que viven aquí en Nicaragua Peor de los que regresan Así que las condiciones son difíciles Porque yo desde el momento que yo salgo Ese mismo día yo estoy buscando cómo regresar a Nicaragua Yo tenía, lo único que yo tenía fuera de Nicaragua es mi cuerpo Y ahí mi corazón, mi mente está aquí Mi lucha estaba aquí Solo que ahora yo cambio de ambiente La lucha la voy a hacer desde aquí Yo vuelvo a Nicaragua para vivir Darío Noticias La Agencia para los Refugiados En la Organización de Naciones Unidas Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Señalan que más de 60 mil nicaragüenses Se han ido a Costa Rica Esto tras la crisis que se desató en Nicaragua A partir del 18 de abril de 2018 Sobre este tema La vicepresidenta de Costa Rica Epsi Campbell Ha dicho que los migrantes nicaragüenses Se han vuelto una carga pesada Pero que el país continúa con las puertas abiertas Recibiendo a los nicaragüenses Que atraviesan y que sufren Debido a la actual crisis que atraviesa el país Darío Noticias Pero lo cierto del caso Es que tendríamos que decir Que es una carga pesada Es una carga pesada Porque es una realidad De un país Que ahora no solamente Atraviesa dificultades políticas Sino que tiene Una situación económica Cada vez más deprimida Esos dos factores Son los que No por voluntad La gente decide mirar Hacia donde se desplaza Y Costa Rica sigue siendo El sitio en donde más nicaragüenses Por razones de facilidad Por razones de vecindad Porque están muy cerca Identifican a Costa Rica Pero tenemos que mirar Las condiciones de los y las costarricenses Que se encuentran En estas regiones Que son regiones de frontera Regiones de frontera Que muchas veces No tienen las mismas condiciones Socioeconómicas Que el resto del país Y no sea que De ninguna manera Podamos entender Que una cosa es más importante Que la otra El país y el gobierno de Costa Rica Igual que los gobiernos locales Ahí nosotros tenemos Seis cantones Los chiles Upala Guatuzo San Carlos La Cruz Y Sarapiquí Que son Cantones fronterizos Y ya hay Algunas atenciones De manera directa De algunos organismos Internacionales Es el caso De ACNUR Que tiene Una oficina En el cantón De Upala Porque realmente Empieza a crecer La demanda De servicios En la zona Darío Noticias La negativa Del gobierno De devolver El canal 100% Noticias Tras la toma De este El pasado mes De diciembre De 2018 Viola el derecho A la propiedad privada Y también el derecho Al trabajo Esto indica La organización Defensores El Pueblo Que representa El abogado Julio Montenegro A continuación En sus declaraciones Darío Noticias Como defensores Del pueblo Queremos nosotros Que se están Violentando Abiertamente Lo que son Las normas Jurídicas Incluso Llama poderosamente La atención Que en quien Se está pronunciando Sobre si devuelve O no devuelve Los bienes No es el poder Judicial Es un poder Distinto Del poder judicial Que es el que iba a determinar Sobre la responsabilidad Nueva de Miguel Mora Lo hace en este caso Pues el poder ejecutivo De tal manera Que nosotros Planteamos Que esto Definitivamente Rompe Con lo que es La división De los poderes No hay división De poderes Hay afectación De un solo poder Al resto de poder Y eso pues Afecta Efectivamente Lo que tiene que ver Con la correcta Administración De justicia Vemos que En acusación Que hace El Estado De Nicaragua A través del Ministerio Público Acusa únicamente A Miguel Mora No acusa Dar fe Es que hay violaciones A la propiedad Privada Hay violaciones Al derecho Al trabajo Hay violaciones Al derecho De la comunicación Hay violaciones Al derecho Al ejercicio De la profesión Porque recordemos Que Verónica Es periodista Igual que usted Tiene derecho Tiene derecho Al trabajo Asimismo Tienen un hijo Descapacitado Que está protegido Y tutelado Por la ley De discapacitados Tienen un niño Prácticamente Es un bebé Que está protegido Por el código De la niñez Y la familia Asimismo Podemos decir Que en Nicaragua No existe La expropiación Ni la confiscación Y como lo decía El ilustre Doctor Montenegro No es ni el poder judicial El que se está pronunciando Sino que es otro poder Que tiene que ver Recordemos Que nuestra Supra norma Nuestra constitución Política Dice que Nicaragua Es un estado Social de derecho Y existe La separación De poderes Por lo tanto Consideramos nosotros De que es El tribunal Porque hay riesgo Grande aquí De violaciones A terceras personas A socios Que componen Esta empresa privada Darío Noticias En Nicaragua Existen en más De 130 Prisioneros políticos De acuerdo A organizaciones Como la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Los familiares De cada uno De ellos Este recién pasado Fin de semana Realizaron una vigilia En los alrededores De la Catedral De la Catedral De Managua Para exigir La liberación De estos presos Políticos Darío Noticias De la mano De su pequeño hijo Y sosteniendo Una vela Diana Lacayo Llegó en horas De la noche A la Catedral De Managua Para reunirse Con otras familias Y juntas Y juntas Exigir al gobierno De Nicaragua Que libere A más de 130 Manifestantes arrestados Si en Nicaragua Se le está deteniendo A las personas Por pensar diferente A este gobierno Se le está criminalizando Por salir Y protestar Por alzar su voz Y pedir la libertad De sus familiares Diana participó De esta vigilia Porque asegura Que su hermano Antonio Merlo Fue arrestado Por las autoridades Por protestar Contra el presidente Daniel Ortega Nosotros estamos presentes En los piquetes Estamos presentes Hoy en la vigilia Y vamos a estar presentes En todas las actividades Que sean necesarias Para pedir su libertad La madre de Diana Lacayo Quien tiene su mismo nombre Es la presidenta De la Unión de Presos Políticos Organización Que recientemente Presentó Una iniciativa de ley Que tiene como propósito Excarcelar A más de 130 opositores Solicitamos Una iniciativa de ley Donde solicitamos Que nos liberen A nuestros presos políticos Esta iniciativa de ley Se llama No más presos políticos Sin embargo Las autoridades gubernamentales No reconocen A estos ciudadanos Como presos políticos Sino Como presos comunes El diputado Luis Barbosa Aseguró A la voz de América Que el gobierno Ya excarceló A todos los involucrados En el conflicto A través de una ley De amnistía Las madres Son tan lindas Son tan generosas Que quieren ver Libre a sus hijos En que hayan hecho Lo que hayan hecho Pero yo estoy seguro Casi convencido Que si el gobierno Supiera Que están vinculados A estos hechos Estuvieran libre Estuvieran libre Los organismos De derechos humanos Aseguran Que la crisis En Nicaragua Se sigue agravando Por la falta de acuerdos Entre el gobierno Y la oposición Darío Noticias Gracias a quienes Se nos han acompañado En estos 20 minutos De información Antes de despedirnos Queremos saludar A quienes han reportado Su sintonía El día de hoy Quiero hacerlo con Manuel de Jesús Herrera Asimismo Saludar A Bar López Que siempre reporta Sintonía con nosotros A Misael Benítez De igual forma A Melvin Antonio Romero Saludos O para vos A Sergio Urbina A Josefa Barbosa Ortiz De igual forma A María de Jesús O Morales Saludos para vos A Teo Bojorge A Vilma Maradiaga Gracias por haber estado Con nosotros Esta noche Nos despedimos Gracias como siempre Por haber estado Con nosotros Informándose Recuerden visitar Nuestro sitio web En donde encuentra Este y otros Contenidos informativos En distintos formatos Tengan Todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la universidad Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video.